Hola, buenas noches. En Mendoza hay más de un millón de hectáreas productivas en manos de inversores extranjeros. Esto representa aproximadamente casi el 10% del total de tierras productivas que existen en la provincia. Este es uno de los títulos que te vamos a contar mañana en la edición impresa de los Andes. También te vamos a mostrar y relatar lo que hay detrás de la negociación entre Cornejo y Macri para imponer al vicepresidente en la fórmula que encabezaría Macri este año para las presidenciales. Entre esos nombres, que es un radical mendocino, es Ernesto Sanz. En estos días antes del cierre de la presentación de frentes y de listas, esta negociación va a seguir, pero Sanz pica en punta por estas horas. Y también te vamos a contar una noticia que tiene que ver entre lo deportivo y lo económico. Te vamos a relatar cuánto cuesta viajar a la Copa América desde Mendoza. Este torneo que empieza la semana que viene, que tiene al seleccionado argentino y a Lionel Messi como figura. O sea, por supuesto, este equipo de la Argentina juega esta noche en San Juan y se despide de los argentinos. También estamos allí, así que vas a encontrar toda la cobertura mañana en la edición impresa de los Andes.